Para qué corazón, para qué quererla tanto, si tu amor solo fue motivo de mi quebranjo. Para qué corazón, recordar tu juramento. Vale más olvidar palabras que llevan el viento, vale más olvidar palabras que llevan el viento. Ya no volveré a querer, ni sabrá lo que siento, no podrá corazón jugar con mi sentimiento. No podrá corazón jugar con mi sentimiento. Adentro, volverás con razón. No lloré, no lloré, no lloré, no lloré, no lloré. De esto no me olvido, atará la ilusión. Pero de esto no me olvido, ya no volveré a querer. Ni sabrá lo que siento, no podrá corazón jugar con mi sentimiento. ¡No lloré! ¡Claro! ¡Claro!